... Toda la gente admirada y a la espera de que se lleve a cabo esta carrera efectúan sus apuestas La mayoría de las apuestas a favor del fantoma ya que era un poco más favorito el Big Papi en la jugada Recuerden, la distancia tiene 200, 300 y 400 varas Aquí vemos al fantoma Esta cámara está situada por las dos puertas varas El fantoma cuadrado Aguilar, el señor Rubén Aguilar y mi familia Corre contra el Big Papi de la cuadra Finacas de los hermanos Hermida Ya en el mundo de gente, ecuatresia, el eco-carines de Irán y Laen La iglesia se va con el tiempo La iglesia se va con el tiempo No sé, señoras y señores, como apenas hice ver los caballos entre este mar de tanta gente que hay La iglesia se va con la puerta Finacas de las tres Tres ¡Despérenme, Gonzalo! ¡Porque yo soy muy católico y voy a quitar! ¡Santa! ¡Arranca! ¡Vean tiene una mala salida del hip hop! ¡Y sin embargo el fantoma fuerte es demasiado fuerte! ¡En las primeras balas de alto nominaba con claro! ¡Así se llegan nuevamente en las 200 balas! ¡Vean al fantoma! ¡Pase con claro! ¡Vámonos de la circunstan! ¡Arrancaron, señores y señores! ¡Como notaron! ¡En la meta de 200 balas ya traía el fantoma con claro! ¡Dipapi! ¡Al mismo tiempo que la tienen! ¡Ven en la cámara de las 300 balas! ¡Como empieza a dominar claramente el fantoma! ¡Dipapi! ¡Por más que se le pegue al Nick Papi no lo hace nada! ¡Así pasa en las 300! ¡Y en las 400 balas también llega con claro el fantoma! ¡Y gana los cuatro maquetes! ¡Como vieron, el fantoma dominó en toda la sierra! ¡Es fácil y sin despeinarse! ¡La cuadra los de Guilar! ¡Muy fuerte este caballo! ¡Por más que se le pegue al Nick Papi! ¡No logra hacer nada ante el fantoma! ¡Ese gran caballo! ¡Toda la gente quedó impactada ante esta carrera! ¡Ya que en todos los mecates se lleva el triunfo con claro el fantoma! ¡Y así está llegando en la meta de las 200 balas dominando con claro! ¡Y en el fantoma del Big Papi! ¡Y vean la manera de investigar ante la victoria del fantoma del Big Papi! ¡Hola! ¡Y ahí vemos a Churro Palmaros! ¡Como vieron, esta carrera esperada por la gente y el que se está dando! público, tanto los aficionados favoritos al Fantomas y los del Big Papi quedaron con la boca abierta porque no se esperaban esta gran actuación del Fantomas en los cuatro mecapes, domina con claro al Big Papi de la cuadra finaca, enhorabuena para la cuadra de los Aguilar que se lleva el triunfo del Fantomas ganando de esta manera a su rival el Big Papi, gana el Fantomas en toda la tierra con claro, aquí llegó en las 300 barras